Oye papi, como se pone esto, se pone bueno, todo el tiempo like, like. Yo tuve una novia que no me quería, sí, sí, que no me quería, ay, ay, no me quería. Y ella se llamaba Ángela María, y ella se llamaba Ángela María. Yo la quise tanto, que así le decía, sí, sí, así le decía. Ay, ay, yo le decía, ¿por qué no me quieres, Ángela María? ¿Por qué no me quieres, Ángela María? Yo no sé que tienen algunas mujeres, sí, sí, algunas mujeres, ay, ay, unas mujeres. Que te quieren menos, cuánto más las quieres, que te quieren menos, cuánto más las quieres. Si yo sufro tanto de noche y de día, sí, sí, de noche y día, ay, 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 noche y día. Porque eres tan mala, Ángela María, porque eres tan mala, Ángela María. Ángela María, porque no me quieres, que no me quieres, Ángela María. Ángela María, porque no me quieres, que no me quieres, Ángela María. Oye, la niña no dejó pa' nadie, ni pa' ti, ni pa' mí, se pone bueno Angelita, que ya no me quiere, ahora tiene un novio que no le conviene Angelita, que ya no me quiere, ahora tiene un novio que no le conviene Acorralada, entre la espada y la pared, se ha vuelto loca, y ya no sabe qué va a hacer Angelita, que ya no me quiere, ahora tiene un novio que no le conviene Angelita, que ya no me quiere, ahora tiene un novio que no le conviene Mira, y yo que te creía buena, y tú, me diste pase Angelita, que ya no me quiere, ahora tiene un novio que no le conviene Yo digo, si tú dices no Ahora tiene un novio que no le conviene Que a ella no le gusta, pero le entretiene Ahora tiene un novio que no le conviene Niña, saluda a tu novio Angelita, no lo trates así, dale un tin, un tin marín Niña, saluda a tu novio Míralo del lajo, no te pongas tan malita, que el negro está sonfocado Niña, saluda a tu novio Niña, saluda a tu novio Saluda a tu novio Saluda a tu novio Y ella camina en la o, la niña tiene tu pa'o Y ella camina en la o, la niña tiene tu pa'o